¡Hola amigos de YouTube! Aquí nuevamente con un nuevo vídeo, espero que les sirva. Hoy les voy a enseñar a cómo conseguir música sin copyright para sus vídeos de YouTube. Ya que YouTube no te permite utilizar música que tiene derechos de autor o copyright, así que para poder monetizar un vídeo que contiene un tema musical de tu artista favorito por ejemplo, debes de tener el permiso por escrito del autor, condición que prácticamente es imposible obtener, pero no todo está perdido aquí, por fortuna existe una gran colección de música sin copyright, lo que significa que puedes utilizar el material sin algún problema por licencias de uso, y así puedan monetizar sin problemas. Actualmente YouTube proporciona música gratis utilizable para tus proyectos. Para poder acceder a ellos ingresamos a la Biblioteca de Música de YouTube, el link lo dejaré en la descripción del vídeo. Para poder ingresar a la Biblioteca de YouTube tenemos que acceder a nuestra cuenta de YouTube. Ingresamos nuestro correo, y después nuestra contraseña. Como pueden ver hay una gran cantidad de música que podemos usar totalmente libres de derechos de autor, y con una buena calidad de 320kbps. Los que tienen un icono de un nombrecito junto a una canción, son las que debes mencionar al artista original del tema, en la descripción de tu vídeo. Por ejemplo hacemos clic en Boomba Crossing, nos sale un mensaje la cual dice. Puedes usar esta canción y monetizar el vídeo, pero debes incluir lo siguiente en la descripción del vídeo. Boomba Crossing de Kevin MacLeod está autorizado la licencia creative commons attribution, https2.com.org.licences.by.4.0. Tienes que copiar y pegar todo en texto seleccionado en la descripción del vídeo. Las músicas que no tiene el icono del hombrecito, puedes usarlos sin poner nada en la descripción del vídeo, porque son totalmente gratuitas, hacemos clic en la música on my way home y solo nos sale un mensaje que dice, puedes usar esta canción y monetizar el vídeo. La biblioteca de música de YouTube, nos da la opción de buscar la música por géneros, como por ejemplo alternativa y panley, ambiente, clásica, country folk, dance y electrónica, etc. Vamos a escoger el género hip hop. Vamos a hacer la prueba con una canción, hacemos clic en cualquier música. Yo haré clic en script salvación, la escuchamos, y si nos gusta procedemos a descargarla, hacemos clic en la flecha y empezará a descargar. También podemos buscar por año. En ánimo, tenemos brillo, calmo, dramático, enojado, feliz, etc. En instrumento tenemos, bajo, batería, cuerdas, etc. En duración, podemos escoger la duración de la canción, hay desde 30 segundos hasta 5 minutos aproximadamente. Y en atribución, tenemos atribución no obligatoria y atribución obligatoria. La atribución obligatoria, son las canciones que debemos poner el nombre del artista y la canción en la descripción de nuestro vídeo, y la atribución no obligatoria son las músicas que podemos usarlas sin necesidad de poner el nombre del artista en la descripción del nuestro vídeo. Ahora hacemos clic, en la pestaña de efectos de sonido. En efectos de sonido tenemos los efectos de agua, alarmas, ambientes, animales, armas, casa, ciencia ficción, etc. Para que lo podamos usar en nuestros vídeos. Bueno amigos esto fue todo, espero que les sirva, no olviden de suscribirse y hasta otra oportunidad. Bye. Chau.